Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos. Segundo día de jornada electoral de comicios en cada uno de los rincones y en cada una de las facultades de nuestro campus universitario. Recordemos, hoy en su segundo día votan tres claustros, el claustro docente, el claustro de estudiantes y el claustro graduados. Ya estaremos oportunamente contándoles acerca de algunos detalles de la jornada electoral que se viene desarrollando a buen ritmo y de forma normal. Si les parece, comenzamos entonces la edición informativa del día de hoy con el ámbito de la educación física. Hoy en día charlamos con Fernando Pincini, quien es responsable de los planteles de fútbol masculino de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien nos adelanta los preparativos para los Juegos Universitarios Cordobeses y los Juegos Universitarios Argentinos. Se trata de hacer una convocatoria para los Juegos Universitarios Cordobeses y para los Juegos Universitarios Regionales. Se hizo una convocatoria abierta. Esta es la segunda semana que empezamos a trabajar con las pruebas para los chicos que estén interesados en participar de fútbol 11 masculino. ¿Ya queda cerrada con el número que están hoy o siguen otros entrenamientos? La idea es que también vengan el jueves. Como la semana pasada fue corta, que tuvimos tres días nada más, que empezamos el miércoles pasado, la idea es que sea este martes de hoy y el jueves próximo para ya darle un cierre y empezar a conformar el plantel que va a viajar a Córdoba a jugar los Juegos Universitarios Cordobeses. Tenemos una base de chicos que participaron en los Juegos Anteriores en Paraná, pero bueno, también queremos darle posibilidad a otros pibes de primer año que han ingresado este año a la universidad y otros más que el año pasado no pudieron concurrir a las pruebas por diferentes motivos. ¿Tiene que ver para los interesados si están federados en algún club o simplemente tienen que ser estudiantes? Tienen que ser estudiantes acá de nuestra universidad y pueden participar de las pruebas. Con esto le queremos dar mucha importancia al deporte universitario, no federado, que es un área más dentro de la dirección del deporte que pueden participar todos los alumnos y alumnas en otras disciplinas, obviamente. Compartimos entonces el testimonio de Fernando Pincini, quien es responsable de los planteles de fútbol masculino del área de educación física de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos comentaba los preparativos para los Juegos Universitarios Cordobeses, que van a desarrollarse del 21 al 23 de abril y también, en una instancia posterior, los Juegos Universitarios Argentinos en la segunda quincena del mes de mayo. Nos vamos ahora al ámbito de la Facultad de Ingeniería. Allí se está por desarrollar un proyecto de práctica sociocomunitaria. Charlamos en la oportunidad con Daniel Coriglio, docente del IPET 258, Francisco de Arteaga. En el marco de un proyecto sociocomunitario de la Facultad de Ingeniería, particularmente de Ingeniería Mecánica, bueno, la propuesta que es la vinculación con estudiantes de escuelas técnicas de nivel secundario. Así que para nosotros, la verdad, es un halago y es una suerte disponer de una posibilidad de capacitación para nuestros jóvenes, nuestros jóvenes futuros egresados, y más con un centro de mecanizado de esta envergadura, porque, bueno, como todos sabemos, son de difíciles, son elementos de difícil adquisición para una escuela secundaria. Y bueno, creemos que va a ser muy importante en la formación de los futuros técnicos. Así que, muy contentos en ese sentido. ¿Desde la escuela están haciendo experiencias similares los estudiantes? Bueno, nuestra escuela tiene una formación particular porque es una escuela aeronáutica. Son dos en la provincia de Córdoba, y una está aquí en la localidad de Las Higueras. Tenemos dos especialidades, una es aeronáutica y la otra es aviónica. Y sí, la verdad que desde la parte aeronáutica, bueno, en la parte aeronáutica se trabaja todo lo que es estructura de una aeronave, planta motriz de una aeronave y los sistemas en general. Y tiene que ver mucho con lo mecánico, con lo metalúrgico. Así que sí, la verdad, desde ese punto de vista, tiene mucho que ver, está bien relacionado, inclusive la parte aviónica está muy relacionada con lo que es telecomunicaciones. La parte aviónica se referencia a la parte eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones de una aeronave, y de comunicación de una aeronave. Entonces está muy relacionado con la otra parte, también la otra ingeniería. Y ambas brindan un soporte importante o brindarían un soporte importante en la formación del egresado y también cumpliendo, como los chicos dicen, una función social. Los jóvenes por ahí pueden ir develando con anterioridad lo que les va a venir si deciden estudiar una carrera universitaria. No nos vamos del tema, seguimos con el proyecto de práctica sociocomunitaria de la Facultad de Ingeniería, en este caso de la disciplina de la carrera de Ingeniería Mecánica. Es turno de escuchar ahora a Martín Cunús, vicedecano de la Facultad. Lo que nos convocó acá para la reunión donde estábamos trabajando con ellos es a partir de una práctica sociocomunitaria. Surgió la idea de que a través de docentes, digamos, de nuestra institución, de la Facultad de Ingeniería, junto con estudiantes que están cursando una asignatura que es tecnología mecánica, brindar esta actividad donde nuestros estudiantes forman a estudiantes del colegio secundario. Esto es justamente para darles mayores capacidades a nuestros estudiantes y a los estudiantes del colegio. ¿Cuándo podrían comenzar? ¿En qué estado está este proyecto? Bien. Está aprobado, pero está pensado para el segundo cuatrimestre, por lo cual estaríamos en septiembre arrancando con actividades. Hoy vinieron los directivos de la escuela, hicieron un recorrido. Así es. Hoy vinieron los directivos, estuvimos en un diálogo administrativo primero y luego acá en las instalaciones donde vamos a desarrollar las actividades. Les proponemos ahora una breve pausa institucional y luego ya retornamos con toda la información de la jornada electoral de nuestra ciudad universitaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. No los dejemos con Abuelas. No los dejemos con Abuelas. califico. Gracias por ver el video. 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 Abrimos el segundo bloque del segmento informativo de Unirío TV Noticias con la información de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Charlamos con Fabiana Giovannini, quien se desempeña como Secretaria de Extensión de la misma Facultad, quien nos comenta, como todos los jueves, de las jornadas del fericambio que se van a desarrollar en las instalaciones del campus universitario. Compartimos el testimonio de Fabiana Giovannini. Jueves, desde las 9 hasta las 17 horas, tendremos el primer fericambio del 2023 en nuestra universidad. Este año se ha elegido como espacio ahí enfrente del comedor. Ya hay 19 feriantes que han confirmado su participación. Así que bueno, estamos organizando todo para que sea una linda jornada y recibir a toda la comunidad, no solo de la universidad, sino también de la zona que vienen a disfrutar los productos que se ofrecen en el fericambio. ¿Cuáles son algunos de los productos que presentan los productores? Bien, bueno, hay productos desde cuestiones gastronómicas, cosmética, hay en algunos casos plantas, tanto cactus, distintas plantas. De hecho participan gente que forma parte de los talleres del PEAM, de distintas producciones vegetales, por ejemplo, cooperativas que producen alimentos, las cuestiones hortícolas, frutales, cosmética natural, como te decía, hay una diversidad de ofertas para compartir en este fericambio. Una feria, una actividad que ya ha ganado su espacio, en la universidad y también en la ciudad. Bien, ya hay varios años que se viene realizando esta feria, se hacen en distintos puntos de la ciudad, bueno, ya se ha decidido la agenda para este año, inicia en la universidad y la última fericambio que está prevista para noviembre también en la universidad y después va a haber en distintos puntos de la ciudad esta feria de producción, sobre todo vinculada a agricultura familiar, bueno, como decíamos, distintos productores que lo ponen cerca de los y las consumidoras, siempre a precios razonables, como para que se puedan adquirir esos productos sanos y en precios razonables. Lo habíamos adelantado al comienzo de la edición, es turno ahora hablar nuevamente de los comicios que se vienen desarrollando con total normalidad en el seno de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a compartir el testimonio de la fórmula Transformar, comandada por Marisa Arrovera, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, y Nora Bianconi, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Escuchamos el testimonio de la docente Nora Bianconi. Muy contenta, un proceso eleccionario como siempre en todos los procesos en la vida democrática, reafirmar el voto, reafirmar el derecho político de elegir, de ser elegido de manera libre y responsable, eso es lo más importante. ¿Cómo ve la participación de la comunidad universitaria, el movimiento que hay por estos días? Muy bien, creo que es bastante activa está la elección, creo que vamos a tener un porcentaje interesante de participación, a pesar del tiempo, o sea, y eso nos pone muy contentos, por supuesto, desde el espacio, desde nuestro espacio político, y creo que con todos, porque con todos los compañeros y compañeras que ha hablado, estamos todos muy felices de poder vivir este proceso. Bien, acaban de ustedes de escuchar las palabras, los conceptos de Nora Bianconi, veamos ahora lo que dice su compañera de fórmula, Marisa Robera, decana de la Facultad de Ciencias Exactas. La sensación es que estamos transitando un momento muy emotivo, muchas emociones juntas, con mucho entusiasmo, y bueno, un contexto que revitaliza y fortalece la democracia institucional. En este sentido, mucho movimiento, vemos mucha participación en este segundo día. Sí, sí, justamente eso es lo que más emociona y reconforta, que realmente hay una motivación y una participación grande de la comunidad universitaria. Las expectativas, esto de que la universidad pueda elegir sus autoridades de manera directa, a diferencia del resto de otras universidades que son más antiguas. Sí, eso claramente tiene un valor agregado fundamental para la vida institucional y para justamente fortalecer todo lo que tiene que ver con el co-gobierno y la autonomía institucional. Nos trasladamos ahora a la otra fórmula, la oficialista que integran el actual secretario académico de nuestra universidad, Sergio González, y la docente de la Facultad de Ciencias Humanas, Viviana Maquiarola. Con ella hablamos. Con mucha emoción, con mucha emoción por el acto democrático, que significa que la comunidad universitaria puede elegir a quienes van a gobernar la universidad, valorando especialmente esta modalidad de votación que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha sido una de las primeras en generarlo en el sistema universitario nacional, que es el voto directo y ponderado, que es un gran valor para la democracia. Y bueno, también valorando este momento que creo que cualquier acto eleccionario significa pensar la universidad, discutir la universidad, repensarla e innovarla. Así que en eso estamos, y bueno, con mucha emoción y con muchas fuerzas por nuestra universidad. Y vemos un pabellón 5 con mucho movimiento, lo mismo pasa con los estudiantes. Sí, eso es parte de la alegría, de la emoción de este momento, más allá de los resultados. Ver este campus lleno de estudiantes, lleno de graduados, los docentes movilizados, creo que eso realmente es muy hermoso, es muy hermoso. Y como fue todo el proceso previo que hemos vivido, de poder recorrer la universidad, a hablar con los estudiantes, a hablar con los docentes, con los no docentes, con los graduados, y hablar con ellos desde la experiencia vital de la universidad, lo que ellos viven, sienten, los problemas que ven, las fortalezas que ven. Ha sido un periodo de muchísimo aprendizaje para nosotros y creo que para la universidad en general. Tablo expresado por Viviana Maquiarola, compartimos ahora el testimonio de quien es su compañero de fórmula y liderando precisamente a Nuevo Impulso, estamos hablando de Sergio González, el actual secretario académico de nuestra institución. En primer lugar con mucha alegría, mucha alegría, principalmente porque estamos nuevamente ejerciendo nuestro mejor acto, nuestro mayor símbolo democrático que tenemos con la universidad, que es votar un proceso que ya lleva varios años en la universidad y del cual nos tenemos que sentir orgullosos. Y por otro lado, una alegría muy grande por haber llegado a esta instancia, conjuntamente con Viviana, y con un equipo maravilloso que realmente nos ha respaldado muchísimo en todo lo que fue la campaña, una campaña muy larga y dura, porque todos los objetivos que nos propusimos allá a principio de año los hemos cumplido. Y por otro lado, contento también por las muy buenas respuestas que hemos obtenido por parte de la comunidad universitaria en cada visita que hemos realizado, con mucha madurez institucional en la gente para hacer los planteos de las cuestiones que nos atraviesan la universidad y que son necesarias, no solamente ponerlas en una agenda política, sino a posterior de esto trabajarlas y de alguna manera transitar un camino que nos lleve a un crecimiento armónico de la universidad. ¿Cómo ve esta universidad llena de pancartas y con tanta participación? La verdad que contento y feliz. Hay dos cosas que a mí me han sorprendido mucho de estas elecciones. Primero es las campañas en las redes, algo que muy tibiamente empezó a aparecer en las elecciones anteriores. Eso fue realmente muy importante, muy positivo para nosotros, para poder hacer la campaña. Y por otro lado, bueno, todo esto que tiene que ver con los afiches pegados en todos los lugares, que a pesar de que por ahí nos quejamos de que, bueno, empapelamos la universidad, pero le da un colorido diferente también, ¿no? Un clima electoral que es importante que lo vivamos en la universidad. Bueno, acabamos de escuchar entonces los cuatro testimonios de los cuatro integrantes de las dos fórmulas que se presentan finalmente para ver quiénes conducen los destinos por los próximos cuatro años de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con ellos estaba también el actual rector, Roberto Rovere. Con él hablamos también para que nos comentara acerca de los pormenores y los detalles de cómo se va desenvolviendo la segunda jornada de los comicios. Es un momento muy lindo, digo, muy interesante, desde el punto de vista institucional para la universidad y desde el punto de vista democrático. Creo que es un momento más que ideal, porque esto nos da la posibilidad a toda la comunidad universitaria de ejercer el derecho como ciudadanos universitarios que somos y ejercer el derecho a elegir a nuestras autoridades, en este caso rectorales y, por supuesto, los consejos directivos superiores. Y, bueno, este ejercicio democrático que yo insisto, no todas las universidades tienen el sistema de elección directa como tiene la universidad, son muy poquitas que tienen el sistema de elección directa. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque por ahí uno escucha el cuestionamiento en el sistema electoral de la universidad, e insisto, es uno de los mejores que existe en el sistema universitario y es uno de los más democráticos y más participativos que hay en el sistema universitario. Así que, en buena hora que tengamos esta posibilidad. Y, bueno, la verdad que contento, contento también de tener la oportunidad de vincularnos con compañeros de trabajo, docentes, con estudiantes. Un momento lindo porque uno se reúne con gente que por ahí hace mucho tiempo que no ve, como son los graduados. Es un espacio, la verdad que interesante, emotivo, poder encontrarse con alumnos que uno tuvo en algún momento y hace años que no se veía o que ellos no tenían la oportunidad de conocer la universidad. Entonces, venir, ver a la universidad, verla hoy, pensemos que hemos pasado el periodo de pandemia, o sea, hay algunas personas que hace muchos años que no vienen a votar. Así que, bueno, la verdad que satisfecho y muy contento por esto. Y sin el erdeosismo de ser candidato. Sí, más allá de que uno está muy contento, digamos, obviamente las expectativas son importantes. Sabemos que es una instancia donde va a haber una gran disputa de parte de las listas, así que de los candidatos. Pero bueno, creo que son personas, candidatos dignos para ser autoridades y tienen cada uno los méritos necesarios y suficientes como para representar institucionalmente a la universidad. Así que, bueno, bienvenido eso también. Y, bueno, más allá de eso, como vos decís, un poco la ansiedad uno la tiene. Esperaremos a día de mañana, a la tarde, a la noche. Los resultados y, bueno, eventualmente si adquiere una segunda vuelta volveremos a reunirnos en estos espacios. Llegamos así al final de la presente edición. Han tenido con ustedes los testimonios de los integrantes de las dos fórmulas que van a disputar el rectorado de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y también, por supuesto, la palabra del actual mandatario, el rector Roberto Roderes. Mañana finaliza la jornada electoral. A las 18 horas comienzan los escrutinios y estaremos con ustedes en vivo presentándoles los momentos, los pormenores y todos los detalles de la instancia electoral. Será hasta el día de mañana, entonces, que tengan todos una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!